Habitantes de Chitagá denuncian que personas extrañas llegaron a las fincas y de manera indiscriminada asesinaron varios animales para extraer la carne de estos mismos. Ellos piden acompañamiento de las autoridades para evitar que sigan presentándose estos casos. Los detalles de esta información los trae a esta hora Cristian Ramón. Cristian, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es compleja la situación que vive la provincia de Pamplona, especialmente el municipio de Chitagá, donde se ha registrado un robo de ganado. Así lo denunciaron los propietarios de algunas fincas quienes se han visto afectados con esta problemática. Destrozadas totalmente y sin la carne que es comercializada en los diferentes expendidos, fueron encontrados estos animales en zona rural del municipio de Chitagá, una situación que preocupa a los habitantes de la zona. Esto se presentó en la finca de Casa Vieja, propiedad de nosotros, de un hijo, en el cual nos mataron, nos asesinaron dos vacas. Las dejaron ahí vuelta a nada, se llevaron toda la carne, nos dejaron solo los huesos. Y lo más grave, pues una vaquita estaba ya para aumentar, le faltaban 15 días para aumentar y quedó el ternerito ahí botado, como ustedes lo van a poder ver en las fotos. Otra tenía cinco meses de preñada, también la llegaron y la mataron, la masacraron. Los animales pequeños no se salvaron de las manos criminales. Estos también fueron maltratados y tirados en el predio. Las autoridades han colaborado, ya fueron y miraron, están colaborándonos, están haciendo lo que pueden, pero usted sabe que con esa gente actúa de noche y todas esas cuestiones, entonces yo le pido a la gente de buen corazón que nos colabore. Yo quiero hacer la denuncia para que nos ayuden, para que no me dejen solo, porque hoy me pasó a nosotros y aquí a mañana le pasará a cualquier otro. Otro de los llamados que hacen estos habitantes es que no se compre esta carne que es sustradida de estos animales y de esta forma evitar que se sigan presentando estos hechos lamentables. También en la ciudad de Pamplona se han venido presentando estos hurtos de ganado, donde dejan a estos animales en condiciones no recomendables para el consumo humano y estas denuncias han estado ante las autoridades. Desde Chitagá, en Norte de Santander, para Oriente Noticias, Cristian Ramón, estamos informando.